Quiero contarles una experiencia de lujo, es una experiencia científica, se está desarrollando, se ha hecho una inversión millonaria en la zona de Aranjuez, Sofía de Sena nos cuenta detalles. Muchas gracias Juan Carlos, una gran inversión de la clínica Talentum, ahora todas aquellas mujeres que no pueden tener hijos pueden hacer su sueño realidad gracias al Centro Vida. La clínica Talentum sigue grandes estándares de calidad, hecho que es plasmado en el nuevo Centro Vida del Departamento de la Paz. Grandes profesionales y equipos de última generación hacen que el sueño de una pareja de tener un hijo se haga realidad. Ya no es necesario que una paciente vaya a Estados Unidos, a Brasil, a Chile en busca de un embarazo. Tenemos toda la tecnología como tú has podido ver para que nuestras bolivianas se puedan embarazar sin necesidad de ir al extranjero. Este centro hospitalario queda ubicado en la zona de Aranjuez y está rodeado de mucho confort y calidad. Espléndidos aspectos acompañan a este nuevo laboratorio de reproducción humana Centro Vida. La verdad es un desafío este proyecto porque en realidad se pone en marcha un laboratorio que cuenta con la tecnología de punta en medicina reproductiva y disponible acá en Bolivia sin tener que movilizar a ningún paciente para hacer tratamientos de alta complejidad en el área reproductiva. Para una fertilización in vitro una mujer debe estar muy relajada y es en este momento cuando el Centro de Fisioterapia y Estética del Centro Vida entre en acción otorgando masajes de relajación y todo lo necesario para obtener el clima necesario en la concepción. Bueno, acá hemos visto mujeres jóvenes, mujeres mayores y qué sé yo, pero que de alguna manera entran relajadas con la expectativa obviamente de ser mamás, no pudieron ser mamás y son testigos a través de todo lo que hemos visto en imágenes del momento realmente de la concepción de su bebé. Bueno, sí, la verdad es que es una alegría cuando ves que las cosas están saliendo bien y más aún es una dicha enorme cuando ves el producto final. Este centro de última generación cuenta con profesionales internacionales de alta calidad. El laboratorio Centro Vida reúne todas las condiciones para hacer un procedimiento in vitro exitoso. Se tienen máquinas que hacen posible la extracción correcta del óvulo y que se asemejan al útero materno. También tienen microscopios invertidos que ayudan a la fertilización del óvulo y monitores que siguen segundo a segundo al embrión. Esta es una parte, este es un equipo de punta donde nosotros podemos ver lo que se hace, la extracción del óvulo. ¿Eso se pasa en microcirugía por esa ventana al laboratorio en sí, donde se hace el tratamiento genético? Claro, en realidad a capas recuperamos los ovocitos. Los ovocitos después son enviados al laboratorio. Ahí los ovocitos son fertilizados con los espermatozoides del esposo. Y de acuerdo a las características, al perfil que pueda tener la paciente o a los antecedentes, se le pueden proponer diferentes técnicas como la biopsia. Este laboratorio en realidad tiene incorporado equipamiento que permite acceder a todas las técnicas actuales, más modernas del estudio del embrión, del desarrollo embrionario y de los métodos diagnósticos para conocer la normalidad genética del embrión, para saber cómo es su desarrollo dinámico. Podemos filmar al embrión y podemos obtener parámetros cinéticos para saber qué embrión es más competente para implantarse. El Centro Vida ahora forma parte de la clínica Talentum. Es en el quirófano donde se detectan los problemas y falencias que existen para que una mujer pueda convertirse en madre. La mamá para saber qué va a ser mamá, cuánto tiempo tiene que esperar, porque hay una ansiedad, me imagino, de la mujer que fracasó una, dos y diez veces. Bueno, 14 días post transferencia del embrión se hace un estudio en sangre para determinar una hormona que solamente produce el embrión humano, que es la HCG. Si esa hormona en sangre está en niveles detectables, quiere decir que hay un embarazo en curso. En esta clínica se realiza cualquier tipo de intervención quirúrgica. Hoy por hoy la mujer es ejecutiva y dice, bueno, estoy en plena etapa de desarrollo, me está yendo muy bien en el trabajo, pero yo quiero ser mamá, tengo 30 años, cuando tenga 38 años quiero ser mamá. ¿Puede extraerse estos embriones y congelarlos? No, lo que se hace, lo que se plantea ahí, lo que se propone es que los gametos, en este caso los ovocitos de esa mujer joven, se van a extraer en ese momento y se van a congelar, hasta el momento en que ella decida la reproducción, ¿no? No hay un límite de tiempo. No, no hay un límite de tiempo. Así muchas familias pueden ver el nacimiento de un hijo o cualquier tipo de intervención, gracias a esta moderna tecnología de la clínica Talentum y el Centro Vida. Ya volvemos con Postata.